Estado Ciudadano, un programa de análisis político-social verdaderamente independiente. Estado Ciudadano, una hora con los sucesos que a vos te están preocupando. La actualidad de gremial, la información deportiva, todo el mundo del espectáculo y mucho más. Estado Ciudadano, junto a panelistas confiables. Deportes, Eduardo Colman. La página empresarial con Osvaldo Méndez. Locución, Oscar Di Profil. Conducción general, Osvaldo Meijine. Esto es Estado Ciudadano. La ciudad de Buenos Aires no solo son sus edificios, somos todos los que la vivimos. Involucrate y participá activamente gracias a las herramientas de participación ciudadana que tenemos en la ciudad. Ingresá en buenosaires.gov.ar barra participación ciudadana y vivís ser parte de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world is turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so... Don't stop me now. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a superstar leaping through the sky. Like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. Hermoso día de agosto. Aquí estamos por AM1220 para compartir otra edición de Estado Ciudadano juntamente con Diplomacia, Política y Economía. Programa que conducen nuestros amigos queridos Horacio Dabul y Osvaldo Mejide. Y hoy con la presencia de la diputada parlamentaria del Mercosur de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Internos, vicepresidenta de esta comisión, Fernanda Gil Lozano. Quien les habla, Eduardo Colman, les da los buenos días. Y les decimos que realmente tenemos mucha información para compartir, tanto del orden político, económico, como el deportivo. Porque se ha resuelto, se ha resuelto este acertijo que resultó en la elección del técnico que va a conducir los destinos de la selección nacional. Cuando nos falta muy poquito para los Juegos de Río y también para que arranque otra etapa de las eliminatorias. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Eduardo. Realmente empezando una semana luminosa. Empezamos un mes realmente que nos acerca la primavera. Estamos en agosto. Y eso realmente da energía, ¿cierto? Vamos a decir que estamos en AM1220 Radio Cadena ECO con los teléfonos 4325-1220. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Empezamos relleno con el tema deportivo y realmente hay tantos temas. Pero viste que a mí hay un tema que me apasiona, es la inseguridad que hay. Lamentablemente, en este último número, ¿cierto? del Faro del Sur. Y realmente tenemos que evaluar bien el gobierno hacia dónde apunta. Porque hay más policías, hay menos policías. Ahora sí habla ya que a fin de año se retira la prefectura y la gendarmería. Y nos va a cuidar a nosotros. Porque esta es la prioridad del Estado, cuidarnos. Y yo realmente veo hoy, porque yo camino, a mí no me la cuentan. Estamos un poco a la deriva. No sé cómo lo ves vos, ¿cierto? Y el tema de la seguridad nos preocupa a todos. Y debería ocuparnos a todos. Porque lo que está pasando, no solamente en Capital, en el Corurbanos, sino en todo el país, realmente es muy preocupante. Lo de los tuits, el otro día estos chicos que se mandaron una broma o no, que ha permitido una reacción potente de parte del gobierno, frente a esto tenemos los episodios de robos permanentemente, las entraderas, los secuestros. Realmente es un concierto de hechos delictivos que ponen a la población en vilo permanentemente. Y uno antes de llegar a su casa tiene que mirar 10 veces, o antes de salir, para ver si hay un coche sospechoso, algún sospechoso, algún vendedor sospechoso, alguna persona que se arrime a ofrecer un servicio que uno sospeche. Realmente comenzamos a vivir otra vez en un mundo de sospechas, como alguna vez hemos transitado en otra época, no muy lejana, pero también muy preocupante. Así que creo que la diputada Gil Lozano, que tiene un lugar relevante en la política argentina, seguramente tiene una opinión formada al respecto, porque es un tema que nos ocupa a todos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace un tiempito que no los venía a saludar. Pero yo quería hacer hincapié también en otra cuestión. A mí me preocupa mucho la violencia de género, me preocupan mucho las mujeres, porque es cierto, yo comparto la idea de que hay lugares donde vos salís y no sabés si regresás, y no te estás yendo a la guerra, te estás yendo al trabajo. Que por mil motivos, desde accidente, de secuestro, no sé. La verdad que vos pensás, volveré. Ahora, yo lo que pido también es un poco de reflexión para las mujeres. A las mujeres nos están matando en nuestras casas, nos están matando nuestros parientes. Es decir, la violencia de género también está siendo un tema que ojalá pudiera estar en la agenda. Todavía no lo veo. Hoy, diputada, en los diarios aparecen imágenes de este joven que secuestró a su novia. El tío, no del tío. Todos parientes. La violencia de género que se da en la propia familia. Gente que uno tal vez ni sospeche, pero que se viene dando hace muchísimo tiempo. Y que hoy, digamos, emerge con mucha fuerza. Y realmente es más que preocupante. Creo que necesitamos políticas de Estado más fuertes. Primero, preventivas. Hay que hacer todo un trabajo que arranca con la educación, que arranca desde la familia. Pero también, ¿cómo hacemos para extirpar esta situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, en cualquier punto del país? No solamente en Buenos Aires. Y yo pienso que es complejo el tema. Porque hay temas familiares, tíos, padres. O sea, que realmente... Yo pienso que hay que ir a la base, a la educación. ¿Cierto? La medida que tengamos educación, automáticamente se puede ir corrigiendo. Y cuando hablo de educación, hablo del jardín de infantes, de la primaria, de la secundaria. Porque eso es fundamental. Entonces, pero hoy hay hechos que realmente a uno mismo, que ya es adulto mayor, lo sacan del camino. Con la violencia, como decía la diputada, ¿cierto? Hoy escuchaba un tema en Lugano. No sé si ustedes están al tanto. Realmente el tío matara a la sobrina de 18 años. Sí, eso fue lo que impactó hoy, ¿no? Pero uno se encuentra con casos que... O decir, bueno, ¿qué más vamos a escuchar? ¿Qué más vamos a ver? Y esto, la verdad que yo creo que también tiene que ver con qué clase de varones estamos educando. ¿Cuál es la construcción de ciudadanía masculina? Evidentemente se está bancando una violencia que debería, de alguna manera, sancionarse mucho antes. Yo acuerdo con que estos temas, para prevenirlos, hay que hacerlos desde el colegio, pero también el Estado debería tener un tipo de intervención más importante dentro de los hogares, dentro de distintos circuitos, otros dispositivos. La verdad que nosotros, cuando hablamos de violencia, registramos la física. Nada más. No, no, estoy completamente... Ustedes, hubo un montón. Inclusive, Eduardo, vos que te gusta, como a mí, el deporte. La violencia que hay en el fútbol. O sea, es que uno realmente a veces conversa con alguna persona, y le da temor cómo se expresa. Y automáticamente esta persona que no se expresa bien, uno, en primer lugar, dirá, ¿cómo puede reaccionar? O sea, hoy es en general, ¿eh? Horacio, el fin de semana hubo un partido muy importante con mucha gente, mucho público, Rosario y Ñuls. Partido de una semifinal de la Copa de Santa Fe, y bueno, ganó Ñuls, y fíjate que el que festejó el triunfo, Tevez, que hizo el gol, no el Tevez de Boca, festejó tomándose los testículos y provocando a la hinchada de Rosario Central. Y realmente esto generó muchísima violencia y hay preocupación justamente en Rosario, Santa Fe, donde la violencia ha crecido, donde el tema de la droga es parte de la cotidianidad de la provincia de Santa Fe, una provincia riquísima, que siempre ha sido protagonista en nuestra historia, la violencia presente en el fútbol, en el deporte. El otro día, un argentino iba a combatir con un mexicano, boxeo. ¿Y qué dijo el argentino? Lo voy a partir al medio, lo voy a hacer ronchar. Y ese mensaje, este joven, lo tiraba por televisión, está bien que tenía ganas de ganar, de vencer a su adversario. Por supuesto que no aguantó ni los roncos del mexicano, porque el otro lo mató. Pero ese lenguaje es el que se transmite de los medios y que llega a la casa. Pero yo creo que, lo que decía recién la diputada y vos, Horacio, desde el Estado tendría que ponerse en práctica un sistema, una metodología de difusión de la escuela, de la familia y lograr que la gente que está padeciendo esta situación lo denuncie. Buscar métodos más efectivos para que se haga la denuncia y que actúe la autoridad judicial, la policía, lo que corresponda, para evitar los crímenes que estamos viendo todos los días. Parece que tenemos una comunicación en este momento, Horacio. Adelante. María Luz, María Luz Gómez, del Instituto Asegurador Mercantil. ¿Cómo está María Luz? ¿Qué tal? Muy buenos días. María Luz, yo sé que tenemos un informe importante para la gente que está pendiente del Instituto Asegurador Mercantil. Adelante. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería destacar algo que, una noticia realmente muy buena e importante, ¿no? Por lo menos tengamos algo de optimismo dentro de algunos hechos que de los que no podemos escapar y que realmente comparto esta violencia realmente nos afecta y mucho a todos. Pero, bueno, el día 9 de julio el gobierno anunció importantes medidas con el objeto de subir deducciones por seguros del impuesto a las ganancias. Este es un tema que está en boca de todos, ¿no? Hoy, por las pólizas de vida, es decir, si yo tengo contratado un seguro de vida, solamente puedo descontar del impuesto a las ganancias primas por un importe de 996 pesos por año, ¿sí? Y lo importante es que se está analizando llevar el tope a 19.500 pesos por año. Algo realmente muy importante. Este es un reclamo histórico de la industria de seguros que se viene pidiendo al gobierno, ¿no? Y se trata de incentivos fiscales que promuevan la actividad, que promuevan la concientización de que es necesario tomar seguros de vida y, bueno, yo quería contar que está previsto presentar antes del fin de año un proyecto para reformar el impuesto a las ganancias retocando estas deducciones no solamente para los seguros de vida, sino también para seguros de retiro. Tengamos en cuenta que no hay inversor de más largo plazo que las compañías de seguros de vida y si el gobierno quiere desarrollar un mercado de capitales para poder financiar obras de infraestructura o créditos para la vivienda el potencial que ofrece la industria aseguradora es clave y más allá de este rol de la industria como inversor a largo plazo en el gobierno reconocen que existe también mucho para crecer en términos de productos financieros y que pueden servir como complementos del ahorro voluntario de las jubilaciones. Esto tanto en Brasil como en Chile los seguros de vida y de retiro individual tienen una penetración muchísimo más grande que aquí en Argentina pero bueno porque son acompañados por estos incentivos fiscales. Así que bueno los voy a ir manteniendo actualizados en medida que esto avance este proyecto hoy es un borrador pero nos han dicho que en los próximos tres meses ya van a tener una definición y por último asesórense con los que saben confíen en Instituto de la Contratación de Seguros de Vida Colectivo obligatorio ya que nosotros somos especialistas en esto para los trabajadores de comercios o pymes los invito a visitar nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar nos pueden llamar al 55558500 o si están en el interior pueden comunicarse por nuestra línea telefónica de atención gratuita 0800-3333-426 también estamos en las redes sociales de Facebook Twitter LinkedIn e Instagram y bueno nada más muy buenos días a todos y éxitos María Luz buenas tardes me escucha usted ¿no? Sí por supuesto mi nombre es Horacio Dabulli y yo quiero enviarle una felicitación a José Berici Artúa porque la aprobación de la ley PYME ¿cierto? perfecto exactamente ¿cierto? le voy a hacer llegar un ejemplar como todos los meses del Faro del Sur ¿cierto? ¿cómo no? que en nuestra Cámara de Comercio del Parque de los Patrichos de Nueva Pompeya así que quería transmitírselo y adelante ¿cómo no? y le agradezco sus palabras para nuestro presidente del Instituto el señor José Berici Artúa que siempre está impulsando el crecimiento de las PYME y nosotros rediseñamos y reformulamos nuestro seguro justamente para favorecer al empresariado muchas gracias no, gracias a usted y les transmitiré su mensaje gracias hemos escuchado a María Luz Gómez del Instituto Asegurador Mercantil estamos en AM1220 cuando son las 13.18 de este martes 2 de agosto y estamos compartiendo Estado, Ciudadano y Diplomacia Política y Economía con Horacio Dabul Osvaldo Mejide la Diputada Fernanda Gil Lozano quienes habla Eduardo Colman Horacio un informe como siempre sustancioso de María Luz y toda la atención de la Diputada Gil Lozano en un tema que también tiene que ver con presupuestos y asuntos internos de este Parla Sur ¿en qué consiste esa función que está desarrollando Diputada? Bueno es la comisión que evalúa y tratamos con el macro presupuesto que tenemos poder bancar todo lo que es el trabajo que es un trabajo muy importante y asuntos internos está referido por ejemplo al caso que tuvo que ver con José López ¿no es cierto? que es ahí donde se deriva en las cuestiones sobre todo reglamentarias etcétera etcétera hay mucho trabajo en el Parla Sur para hacer la verdad que este es un proceso de integración el Parla Sur es el proceso de integración del Tratado de Libre Comercio que se llama Mercosur para que la gente lo entienda porque la verdad que desde la televisión se dice cada pavada entonces hace 10 años que existimos y por ejemplo en lo que va del año ya nos reunimos más veces que el Congreso Nacional aunque no nos pagan el sueldo porque el señor Macri como no cumple con la constitución entonces ha decidido no pagarnos el sueldo diputado le hago una pregunta para inclusive asesorarme en principio usted tenía asignada una partida importante por mencionar y importante por volumen lo importante es este ojo nosotros somos una cámara autónoma y teníamos que tener el mismo sueldo que un diputado nacional no no me refiero a la diferencia que hay entre lo que perciben ahora si no me equivoco son 200 dólares mensuales ahora nos están pagando viáticos nada más que son 200 dólares por día y no más de 3 días podemos estar en Montevideo es la peor forma de trabajar yo trabajo desde mi casa gasto mi teléfono compro mi papel sin recursos imposible este bueno porque realmente Macri quiere ir hacia el pacífico y lo que él dice que vamos a sostener las dos cosas no es cierto ¿y qué opinan ustedes de esta intención de girar hacia el pacífico? es una barbaridad nosotros yo creo que es lo peor que nos puede pasar nosotros ahí que ofrecemos no tenemos nada para ofrecer todos los países que están en el pacífico tienen una economía primaria exportadora muy relacionada al petróleo o al cobre en el caso de Chile y nosotros la verdad que hasta ahora veníamos con una matriz de un proceso de industrialización fallido con crítica bueno lo que se quiera decir pero la verdad que apuntando al sector interno ahora precisamente se va a ir a la matriz otra vez agroexportadora en donde nosotros salvo venderle limones a Estados Unidos no tenemos mucho para dar a esta a esta alianza en cambio si nosotros trabajásemos en alianzas estratégicas con Brasil le podemos dar de comer al mundo es un tema interesante escuchar todo esto porque a veces según de que lado viene la información nos enamoramos de lo atlántico nos enamoramos del pacífico pero a mí debe haber un plan ya que todavía no sale a la luz de este aglutinamiento ¿cierto? de la Argentina con el pacífico ¿cierto? desde Estados Unidos hasta Chile entonces el tema es muy complejo no cabe ninguna duda pero volviendo al tema de de la función específica ¿qué ha pasado cuando se votaba para la destitución de López que después el PRO automáticamente levantó la tarjeta inversamente al resto no se abstuvo que fue peor porque para la expulsión nosotros estábamos pidiendo la expulsión que conste que el PRO fue la primera vez que Argentina fue con una posición y el PRO incluso tenía presentado un proyecto de expulsión vaya a saber qué pasó yo la verdad que lo que me imagino es una suposición yo no tengo pruebas yo lo que pienso es que estaban intercambiando todavía qué nombres iba a decir López porque López no solo no es un empresario López López fue un funcionario muchos años y no solo sabía los nombres me parece que saben muchos nombres que son amigos del gobierno eso yo es la única que encuentro porque la verdad que fue la abstención de ellos lo que no nos permitió expulsarlo en ese momento pero actualmente está expulsado ha renunciado no lo que hicimos fue el mes pasado yo me tuve que pagar mi pasaje porque no tenían ganas de que ni siquiera hubiera quórum en la comisión que se trata esto yo me lo tuve que pagar no me dieron nada este porque la idea era bueno iniciar el proceso de expulsión ahora él renunció claro y el problema es que por reglamento prevalece la acción que se inició primero que es la expulsión la expulsión entonces nosotros esperamos el 12 de agosto que se reúne el plenario poder bajar y conseguir los 92 votos que necesitamos para expulsarlo es tremendo como imagen del país también cierto terrible terrible papelón es lo más grave pero aparte ahora están surgiendo temas que uno no sabe la realidad cierto lo que ha pasado con el gobierno de la provincia y uno empieza a analizar el sentido común como la nueva gobernadora encontró la sarca y ahora escuchemos que hay volúmenes de dinero importantes cierto que no tienen comprobante que tienen comprobante trucho entonces vivimos en una economía realmente preocupante por un factor las inversiones como las inversiones pueden venir a la argentina con este clima es un clima realmente negativo no es positivo donde uno toca en un lugar y hay que analizarlo y tiene que ir a la justicia como empresario ¿ustedes invertirían en la argentina? no sinceramente lo digo no Macri o se le pedía a Macri que hablara sobre la herencia recibida pero dentro de la herencia recibida estaba también la caja de Pandora que es lo que se abrió y comenzó y se irá mostrando pero a ver seamos sinceros yo digo estaba tan mal todo que en dos días pudieron salir del cepo yo no sé yo realmente cuestiono si estuviera todo tan mal si hubiera estado todo tan mal no creo que en tan poco tiempo hubiéramos podido dejar el cepo yo creo que un país hecho realmente con mucha complicación la recibió Dualde en su momento sí totalmente que fue terrible ¿no es cierto? ya incluso Néstor cuando recibió un país complejo ya la recibió con un copiloto interesante como La Habana entonces ya se había salido o sea acá sí hubo presidentes que se tuvieron que amacar con una historia realmente muy difícil el mismo Alfonsín nuestra salida de la democracia con Alfonsín la situación externa no era la de hoy nuestros productos no se podían colocar en los mercados no éramos competitivos la verdad que fue desastroso ahora que esta gestión realmente después de ocho meses después de tantas barbaridades lo único que puedo hacer es miren lo que yo recibí es decir vos hablas con la gente por ejemplo con el tema de los tarifazos y la gente no te dice que está mal que le aumenten vos fijate ¿no? la gente estaba de acuerdo con que había que aumentar y que posiblemente yo le hubiera tenido el que ganara iba a tener que hacer esto lo que la gente te dice es que quiere tarifas que pueda pagar hasta esa locura exacto porque lo que gana la gente lo que ganamos todos no alcanza para pagar los servicios no te da para pagar uno de los servicios pero vos fijate yo siempre tomo el tema de los jubilados que están en la mínima y yo te hace un cálculo que es real en promedio están tomando de seis a ocho medicamentos le lleva un tercio de su ingreso punto número uno punto número dos estos tarifazos porque son tarifazos no cabe ninguna duda sí le quedan por otro nombre pero son entonces ¿cuánto le queda para consumir el alimento? y el otro día te voy a dar un detalle a mí me encanta hacer las compras ¿no? y en un supermercado entonces quise averiguar esto del reintegro del IVA y me dice señor ¿sabe qué ocurre? este tema del IVA es solamente para los que están en la mínima punto número uno ¿sí? eso lo entendí ¿y dónde pueden comprar? y bueno en este supermercado pueden venir a comprar los martes que es el martes del día del jubilado claro y tiene que venir a comprar con su tarjeta de débito que la acredita el ANSES ah le digo perfecto muy fácil o sea tiene que entonces o sea que uno debería comprar como máximo dos mil pesos para que le reintegren trescientos ahora con sentido común aquel abuelo que va a comprar en su cuadra en la otra cuadra que va a un lugar a comprar porque se tiene que alimentar ¿cierto? el otro señor no tiene el posne no tiene no era más sencillo darle esos trescientos pesos a cada uno de esos abuelos punto número uno totalmente porque si uno analiza y yo el otro día firmaba un petitorio que un mínimo deberían ganar diez mil pesos como hay otros que hablan yo ya hablo de diez mil pesos que es lo mínimo de aquella persona que estuvo trabajando ¿cierto? como dice la ley los treinta años y también hay que reformarla la ley y le explico por qué porque nuestra digamos ley dice que son los últimos diez años de aporte yo pienso que cuántas personas hay que a los cincuenta años ya salen de circulación porque vienen los primeros empleos todo un temario y ese hombre de los cincuenta y cinco a los sesenta y cinco vive de changa o vive de otras cosas que no hacen aporte entonces automáticamente por más que haya sido director de una empresa internacional y no tiene su jubilación privada ese hombre ¿cómo vive? o sea ¿cómo baja escalones? yo pienso que los dirigentes tienen que tener ahora que se acerca el día de la solidaridad el veintiséis de agosto sepan lo que está ocurriendo tienen que caminar yo realmente siempre lo hablamos con Osvaldo me preocupa mucho el tema social ¿cierto? realmente porque es grave y no me cabe ninguna duda el tema de la inflación que según dice en el año va a trepar a más del cuarenta por ciento y yo te pregunto y vuelvo a los abuelos ¿le han incrementado el cuarenta por ciento? o sea que cada vez van a tener mayores medicamentos para subsistir por muchos temas y menos alimentación yo pienso que aquí no hay política de Estado y cada uno que tiene un cargo debe ser responsable de ello porque recién decía la diputada el tema de los tarifazos lo hubieran hecho yo siempre uno del otro lado de mostrar opina yo pienso que en el mismo mes de diciembre el presidente tenía que haber dicho cómo toma el país con cifras reales concretas y a partir de ahí señores esta es la situación tenemos que determinar en una semana qué decisión tomamos pero no entonces automáticamente a veces uno piensa que está sobre el bien y el mal y hoy vemos las consecuencias yo lo veo de esa manera cierto no soy el dueño la verdad pero estoy muy preocupado porque decía antes el tema de la inseguridad vos comentabas algo de estos dos chicos que vamos a desarrollarlo si lo hicieron con picardía lo hicieron por otro motivo aparte acá hay una campaña también de todo este tema yo te voy a decir algo yo el jueves estuve con el director de inmigraciones cierto conozco el tema de inmigraciones cuando me tocó ser el presidente de todas las colectividades en la Argentina yo soy hijo de Sirio y yo veo lo que es la gente de los refugiados a mi no me la cuentan y y estábamos hablando y le sugerí porque uno sugiere ellos son funcionarios y y realmente me decía Horacio me parece que ese es el camino así que vamos al corte y después seguimos estamos en AM1220 de Radio Garaeco compartiendo Estado Ciudadano con eh Horacio Dabul con la diputada Fernanda Gil Lozano Diplomacia Política y Economía seguimos en un minuto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com La ciudad de Buenos Aires no solo son sus edificios somos todos los que la vivimos involucrate y participá activamente gracias a las herramientas de participación ciudadana que tenemos en la ciudad ingresá en buenosaires.gov.ar barra participación ciudadana y viví ser parte de la ciudad vamos Buenos Aires Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Director Profesor Doctor Miguel A. Lacour Tratamiento Integral Combinado Otorrino Más Alergia Procedimientos No Invasivos Láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging control del asma el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4-812-6122 o 5-2-3-8 0-0-4-5 Continuamos en Diplomacia Política y Economía estamos en AM-1220 Radio Cadena Eco con los teléfonos 4-3-25-1220 y para vernos y escucharnos Ecomedio.com Eduardo, realmente hay tanta información yo sé que el deporte te atrapa a mí también somos enamorados de todo lo que está ocurriendo ¿Y cómo ves el nuevo director técnico? Acá en los medios en las tapas de los diarios muchos comentaristas colegas dicen que Bausale ganó la pulseada a Miguel Russo y a Ramón Díaz Ramón Díaz sabemos que tiene una vieja amistad con Macri pero también tiene diferencias que datan de 1979 cuando murió el juvenil de Japón entre con Maradona a la vez hay una una gran simpatía entre Maradona y el presidente es decir que yo creo que la elección de Bausale más allá de ser un hombre serio un hombre trabajador un hombre exitoso como deportista y como técnico está bien yo comparto la la elección alguno tenía que dirigir me parece que Bausale estaba dentro de los potables porque tiene espalda y tiene con qué poder conducir al equipo nacional así que comparto y hay que dejarlo trabajar Pues sabés que yo hasta ayer al mediodía de Buena Fuente se decía que era Ramón y a la tarde el presidente de River le bajó el pulgar Sí, sí O sea, hay muchas internas que uno realmente no conoce Tanto el presidente de River como Angelisi de Boca Pero bueno lo real es que el primero de septiembre hay partido por las eliminatorias rumbo al Mundial y Argentina está jugando con Uruguay va a ser el debut oficial de de Bausale como técnico y arranca este viernes ya con dando la lista de los jugadores con los cuales va a empezar a trabajar En otro orden otra noticia importante que tiene que ver con el tema deportivo y también con lo político Bueno en el cuarto oscuro las cosas se juegan a fondo y se cantan la verdad así que en el cuarto oscuro Aníbal Fernández más la gente que lo acompañaba en Quilmes perdieron por dos mil setecientos setenta a setecientos los veintidós votos la elección para elegir presidente de Quilmes fue elegido Marcelo Antonio Calelo y el candidato del fernandismo por poner un nombre sacó solamente setecientos noventa y dos votos como decíamos y se llama Leandro Echelecu que puso la cara en esta oportunidad así que tiene nuevo presidente Quilmes y termina un mandato de un equipo de un grupo político que estuvo treinta y cinco años conduciendo al equipo del sur O sea que ganó el pro ahora No sé si llamar que ganó el pro pero bueno esta es la realidad y por otra parte bueno ya en el fútbol local hay un partido muy importante hoy 18-10 se juega en la cancha de Arsenal arbitraje de Fernando Echenique Lanús conducido por Jorge Almirón recibe a patronato de Parna equipo que dirige Rubén Forestelo Yagi Forestelo un partido interesante Lanús va con todas sus figuras y en patronato va a jugar Marcos Quiroga para mí un gran delantero que tiene fútbol argentino que lamentablemente no pudo pasar a otro club por supuestamente un tema físico la habría encontrado con una pierna la realidad es que sigue en el patronato es titular y en buena hora porque es un gran jugador Realmente es por la copa ese partido ¿verdad? Es por la copa argentina a la que antes nadie le daba una moneda y ahora todos se matan porque saben que es la copa que da lugar para poder participar de la próxima edición de la copa libertadora de América Y un lindo cheque también ¿no? El cheque también por supuesto hablando de plata un cheque importante para el plantel Volviendo al tema político sería bueno ahora que nos ilustre nuestra invitada ¿cierto? ¿Cómo ve el comportamiento de masa si se va a poner de novio con el kirchnerismo con el PJ auténtico? Eso es una operación política habría que preguntarle a Magdalena ¿y por qué eligió a Máximo Kirchner para decir que se habían juntado? No, no, no eso fue toda una operación y una mentira absoluta Objetivamente yo pienso que en mi opinión Digamos que están en la misma cámara están en la misma cámara que puede haber uno subido una escalera y el otro bajado que se deben saludar que por alguna ley se pueden sentar a conversar no me cabe la menor duda lo conozco a Sergio que se vaya a juntar en el contexto de una alianza política no Ahora yo lo que veo débil a digamos al Frente de Renovadores en la capital federal y me acuerdo en la última elección sinceramente han puesto un candidato a jefe de gobierno como relleno porque ese hombre es muy capacitado muy preparado Bueno tiene un perfil técnico importante la verdad que yo creo que salió y bueno campeó el temporal como pudo sin que nadie lo conozca demasiado y fue un esfuerzo enorme en estos momentos los que están jugando muy fuerte en capital federal es Alberto Fernández que quiere ser diputado nacional también está Daer con toda su agrupación Gritos del Corazón queriendo jugar hay gente de lo que era Proyecto Sur que se incorporó al Frente Renovador es decir tenemos un montón de agrupaciones yo creo que esta vez con más tiempo vamos a poder presentar al menos en el medio término candidatos realmente representativos para la ciudad y que se conozcan ¿no? Sí yo creo que también la etapa política que viene el 17 es muy distinto al 15 y son legislativos espero que las operaciones políticas que empiezan a aparecer así todo el tiempo espero que el kirchnerismo tenga la decencia los cirujanos no alcanzan lo mismo que el Pro que tenga la decencia de dejarse de hacer operaciones pero bueno en el Pro hay bastantes cortocircuitos internos ¿viste? primero por el embajador que está realmente allá en Estados Unidos como que puede si quiere ser candidato a jefe de gobierno que mucho no le gusta Horacio y ahora está también otra interna en este aglutinamiento que hay entre Horacio y el presidente de de la parte Santa Marina ¿no? o sea que realmente yo pienso que ahí está muy convulsionado ¿cierto? el panorama es para el 2019 no me cabe ninguna sí pero igual mira el 2017 va a traer pero yo digo cuando uno está en un partido político tampoco es un club de amigos y uno cuando discute ojo no es un club de enemigos pero vos cuando discutís política y peleás proyectos y participación discutís fuerte es decir que yo veo hasta sano o sea como yo lo comparto lo comparto porque realmente a veces el diálogo yo digo diálogo entre posiciones distintas entre los partidos es valedero ¿cierto? pero deberían pensar más un poco en la comunidad deberían pensar yo creo bueno en el caso del PRO deberían pensar en la gente y poner políticos están todos con gerentes de empresas que bueno estas personas en su gestión lo que están haciendo es cuidar los intereses de las empresas no están cuidando a la sociedad no le están cuidando diputada se viene una reforma política ¿su opinión? mira yo la verdad que estoy pidiendo el proyecto me parece que hasta ahora lo que a mí me viene llegando es un maquillaje es decir lo que se quiere poner es una boleta electrónica una boleta única yo no digo que no sea importante pero nosotros estamos pidiendo por ejemplo la paridad queremos que haya 50% de mujeres y varones por igual que es la paridad queremos superar la instancia del grupo de mujeres y estamos trabajando mucho para la paridad y creo que eso no lo van a lo mismo por ejemplo se hace una reforma política está todo el mundo protestando cómo se pagaron las campañas y no hay un artículo que hable de la financiación de las campañas políticas o sea me parece que viene de maquillaje yo lo lamento mucho creo que la idea era meter una boleta electrónica como tiene ciudad debe ser algún negocio alguna máquina que hace amigos del gobierno pero no hay una reflexión profunda sobre muchas cosas que podríamos mejorar claramente yo hablo yo hablo con gente de la provincia del interior y hay dentro del peronismo especialmente un movimiento digamos subterráneo que se va generando reorganizativo del movimiento que no están enrolados con lo que fue el quinerismo o el camporismo sino que van surgiendo movimientos de base en el interior y acá en la provincia se está dando lo que se llama una especie de mesa de enlace con referentes de los diversos distritos que se están reuniendo en diversos distritos Echeverría La Matanza Ezeiza Lanús Almirante Brown Quilmes información que estamos teniendo y así va surgiendo también en el interior una gana de querer reorganizarse y mostrar otro peronismo frente a lo que se ha vivido los partidos tradicionales han estallado el radicalismo estalló hay un pan radicalismo hay un pan peronismo si querés con distintas versiones y resabios etcétera etcétera la diferencia yo creo que para mí lo digo sinceramente yo no soy peronista yo soy feminista pero para mí el peronismo tiene una vocación de poder envidiable y eso hace que sus movimientos tengan que ver con la alineación y con el trabajo para esa construcción ahora más allá de eso que sinceramente yo lo reivindico y me parece que está bien lo que ellos están haciendo yo la verdad que si pudiera decir bueno qué le dirías al peronismo yo le diría al peronismo que no esté tan preocupado detrás de quién están sino que piensen a quién quieren representar que creo que eso es lo que falló eso fue lo que nos comentaba el otro día Mario Bono del partido de Seiza claro no queremos ser instrumento de la misión de nadie lo decía también Carlos Baigorria de Quilmes Juan de Oso de Lanús o sea gente que ha pasado por acá o sea estamos trabajando para el peronismo queremos construir algo distinto y no ser instrumentos de la ambición de nadie pero tenemos en línea a Analia Pinto nuestra especialista en el espectáculo ¿cómo estás Analia? te saluda Eduardo Colman estamos con Horacio Dabur y la diputada Fernanda Gil Lozano hola ¿cómo estás Horacio? ¿cómo estás Edu? Horacio diputada ¿cómo están todos? ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí estamos todo bien por suerte todo tranquilo volviendo de lejos por eso no estoy ahí porque hoy fui a una una de las funciones de la película que se va a estrenar el jueves Jason Bourne muy muy esperada acá en la Argentina así que vamos a verlo tiene como protagonista Matt Damon y venimos desde ahí así que no llegaba hasta la radio no en los medios habituales que utilizo yo pero bueno así que igual contándoles un poquitito qué es lo que hay porque bueno el viernes no tuve la oportunidad de salir al aire entonces no hicimos la revisión de lo que hay en cine justamente para ver ¿no? recién el jueves va a haber los estrenos de esta semana pero bueno nos quedó pendiente lo de la semana pasada así que hay películas de terror como cuando las luces se apagan yo generalmente no soy de las que va a recomendar las películas de terror muchísimo más dado que hay una película que es bastante interesante y entretenida que se llama No Renuncio una película que nos recorre un poquitito por Europa a nivel turístico porque este hombre que no quiere renunciar es un empleado público desde chiquitito lo que soñaba en su vida mientras los demás compañeros de colegio querían ser médicos bomberos policías o lo que sea él quería ser empleado público esto se le llama allá se le llama el puesto fijo el puesto fijo esperado por cualquiera porque es lo que le da seguridad toda la vida por lo tanto este actor que interpreta divinamente a su a su personaje bueno va a interpretar en esta comedia una algo un personaje espectacular este empleado público que por nada del mundo quiere dejar su puesto y consulta con un senador o diputado con un digamos con una persona un personaje con mucho poder consulta cuáles son todos los secretos para poder mantenerse en el cargo pero es tan absurdamente divertida y tan identificatoria para los argentinos porque uno lo ve y dice no es una vergüenza es una vergüenza que todo aquello a lo que aspira un ser humano es hacer un empleado público estar toda la vida atrás de un escritorio cumpliendo con la burocracia de sellar papeles y no tener otro principio en su vida más que vivir de eso y estar contando los días de vacaciones estar contando los años de antigüedad estar contando los días que se puede tomar por estudio por enfermedad del padre por algún pariente lejano minusválido está buscando los secretos de cómo robarle más dinero al estado para ganar más entonces la película empieza cuando cambia el gobierno y deciden sacar a los empleados públicos que no tengan que no tengan algún motivo para estar en su puesto entonces le dan la posibilidad de renunciar con un retiro voluntario algunos se enganchan él no entonces de la lista que tiene la encargada de llevar a cabo todo esto de la lista que tiene es el único que se niega rotundamente ¿qué se les ocurre hacer? lo pasean por todos lados por lugares recónditos del país como no le funciona lo mandan a países extranjeros para ellos lo mandan a Islandia en medio del hielo muriéndose de frío en la nada misma y el tipo no renuncia no quiere saber nada con renunciar bueno ¿está aferrado el puesto? no, 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 no está totalmente aferrado pero les digo les recomiendo esta película porque es mi única recomendación de hoy porque Ani recordamos el título y te paso con Osvaldo que está con un tema importante ah bueno no renuncio se llama cubado no renuncio sí, no renuncio así que pueden ir a ver esta película que se van a divertir muchísimo y van a encontrar cuánto de los tanos tenemos los argentinos porque realmente nos sentimos absolutamente identificados con eso que vemos muy pero muy divertida no se la pierdan porque estas películas salen pronto de cartelera porque siempre hay tanques mayores así que aprovechen para ir a verla antes de que se vaya de cartelera no renuncio tomamos en cuenta tu recomendación la vamos a ver porque hemos pasado en Argentina por esa experiencia en los retiros voluntarios y tanta gente que con un manguito o con muchos pensó que se salvaba o se puso un kiosco se fue a Miami cambió de mujer de coche de casa y hoy no tiene nada eso ha pasado también acá muchas gracias Ani bueno un beso grande un beso grande buen fin buen programa estamos por AM1220 radio cadena eco obaldo si buenas noches a toda la gente que nos escucha por la radio porque realmente este es un país maravilloso con una gente de mierda con todas las letras vida y por haber alguna no 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 alguna gente no no yo creo que hay demasiada gente así por eso tenemos los gobiernos que tenemos nos merecemos los gobiernos que tenemos en función del pueblo que tenemos alguien decía en un pueblo que tiene que aprender mucho todavía alguien decía en este barrio no hace falta que lo que sobra es si si para venir de la zona sur tuve que terminara entrando por el doc sur tuve que terminara entrando por el puente de la boca yo lo intuí yo lo intuí tuve que casi llegar a retiro para poder dar la vuelta porque está cortado por todos lados y yo digo parece que hay mucha gente que no trabaja y entiendo las necesidades de la gente pero sería bueno que dejara a los demás trabajar es decir que no corten todos los días callado y corrientes que no corten todos los días 9 de julio que no corten todos los días en belgrano que no corten todos los días los puentes porque sabes que si quieren hacerle ver al gobierno la cosa es muy simple la casa rosada está en la avenida de mayo está olivo si quieren ir mañana tarde y noche se quedan ahí también el congreso ¿saben dónde está? ahí en callado en ribadavia sería bueno que se dirijan a cualquier lugar que quieran ir pero que vayan al mismo lugar se queden a vivir si es necesario pero que no terminen dame un segundo porque estoy muy caliente estoy muy caliente porque está bien ya llegaste yo tengo una invitada que le pedí que viniera que sé cuál es su tiempo me refiero a Fernanda Gil Lozano diputada por el Frente Renovador para la Sur sé que tiene sus actividades sus necesidades de sus cosas yo digo parece mentira que nos esté pasando esto tengo muchísima bronca mucha bronca porque no entiendo a los dirigentes que hacen estas marchas no porque estén contra la marcha hagan la marcha contra el tarifazo hagan la marcha contra lo que quieran está todo bien pero por favor traten de no joderle la vida a los demás a los que tenemos que trabajar para sobrevivir igual que ellos que parece que no se dieran cuenta que los planes sociales que reciben los reciben de aquellos que trabajamos no se lo regala Macri no se lo dio Cristina Fernández de Kirchner lo consiguen de los que elaboramos y pagamos los impuestos los que de alguna manera contribuimos al Estado dicho esto me voy directamente con Fernanda Gil Lozano Eduardo porque tenía razón Alfonsín entonces cuando quería trasladar la capital a Viedma pero por mí que se la lleven a Ushuaia la capital a Ushuaia y trasladen el Congreso trasladen la Casa de Gobierno trasladen lo que quieran a Ushuaia llévensela toda allí o llévensela a Jujuy hagan lo que quieran saquenla de acá es insoportable esto y esto está está llevando a creer que tenemos estamos en un brote muy particular donde la gente se está calentando hay que reconocer que hay una inflación hay que reconocer que hay un tarifazo muy importante hay que reconocer que hay recesión hay que reconocer que hay desocupación yo no le echo la culpa a este gobierno porque sé que el gobierno ha recibido sí le echo la culpa al tarifazo porque el tarifazo no fue el gobierno anterior fue este gobierno entonces antes de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados antes de meterle la mano en el bolsillo al laburante tendrían que haber visto si ese laburante o ese jubilado está en condiciones de poder pagar el tarifazo que se mandó en el agua que se mandó en la luz que se mandó en el gas me tienen repodrido honesto y sinceramente lo digo con todo con todas las letras estoy cansado estoy cansado y digo estos muchachos no están viendo o no quieren ver como la historia cuánto tiempo quieren durar en el gobierno porque parece que están buscando que lo saquen entonces yo no sé si recuerdan lo que pasó en el 2001 pero me parece que ha llegado el momento de decir hasta acá llegamos muchachos paremos un poco la mano sería bueno fíjate que se acaba de morir uno que nos hacía reír mucho y mucho Juan Carlos Mesa ay qué pena bien vamos a te pido mi disculpa María Fernanda porque sí María Fernanda sí María Fernanda Fernanda aquí lo sano pero pasamos un programa re lindo aparte entre los tres te reemplazamos bárbaro así vas a tener que cuidar tu trabajo no si es por eso me quedo en casa porque honestamente te digo prefiero manejarlo de casa para llegar temprano hoy me quedo dormido anoche en Buenos Aires sí no no pero lo que decís mirá yo vivo mucho en mi ciudad y la transito y todo ahora también me parece que es parte de un deterioro yo otro día te digo tuve que agarrar cortado qué sé yo porque bueno la gente se le corta la luz y no tiene donde reclamar la gente va y te corta la calle y yo digo todos están ay qué barbaridad qué mal educado yo digo pero a ver yo me pongo en el lugar de esa gente qué pasa cuando te cortan la luz estás una semana llamás no te contestan no te dan explicaciones no te dicen y lo que hablábamos hace un ratito también acá es que la gente entendió que teníamos que tener otro que había que pagar más yo creo que todo el mundo lo entendió y todo el mundo acompañó lo que no se puede es poner tarifas que no se pueden pagar estamos de acuerdo esa es la locura por eso yo también a veces me uno a tu pregunta yo cuando lo vi ayer por ejemplo a Sergio tan enojado diciendo que le iba a hacer una denuncia penal mira que Sergio acompañó mucho bancó mucho mejoró la ley le escribió una carta por cosa porque tampoco lo recibe le escribió una carta al presidente y la verdad que cuando veo y dice voy a hacer un tema penal porque por ejemplo lo que van a hacer con los datos del ANSES es por qué tienen que meterse en tu vida ¿viste? no, no ojo y ya son digamos dirigentes que nadie puede decir que masa no tiene paciencia o que no tiene una vocación de construcción política o que no quiere ayudar o que siempre fue muy medido en todo nosotros los que acompañamos al masismo por ahí somos más de bocados ¿viste? pero la verdad que Sergio en ese sentido es todo un estadista ahora digo es esta pregunta yo pero esta gente quiere terminar la gestión quiere estar así cuatro años ¿qué hacemos? no, no claro, ¿sabes cuál es mi bronca? y yo que voy desde el punto de vista político porque acá hay también una intencionalidad política todos los días la ciudad de Buenos Aires se corta por distintos motivos por distintos motivos algunos de esos motivos tienen que ver por ejemplo ahora es el talifazo perfecto talifazo nos afecta a todos pero hay un problema en Tierra del Fuego y se corta la ciudad de Buenos Aires hay un problema en la fábrica Chaza Chesa el otro día Chesa porque echaban a un delegado corriente sí callados se cortó por 50 tipos que trabajan las palas y yo digo Chosa concretamente entonces esto que es permanente ya llegó un abuso total donde de golpe porque yo usurpé una propiedad y el dueño me echó corto la calle corto una avenida me parece que estamos todos en una situación que ya es verdaderamente deplorable me parece a mí ¿sabes qué? cualquiera hace cualquier cosa tenemos que otra vez trabajar en los dispositivos en donde la gente podía elevar una queja se le contestaba sin una mediación todo eso que en un momento lo tuvimos incluso todo lo que tiene que ver con los entes de regulación de control que realmente estaban para algo ¿no es cierto? yo creo que eso se fue perdiendo ¿por qué fuimos así alegremente entregando todo lo que era la regulación a otras personas? que vos planteaste Fernanda y que tiene que ver hablamos de las tarifas cuando hablaste de las tarifas y yo digo acá se pagan subsidios el Estado Nacional pagaba subsidios a las empresas ¿quién controla? ¿quién controla? ¿cuál es por un lado la inversión de las empresas? por el otro lado ¿cuál es el verdadero costo de la empresa? porque nadie sabe cuál es el costo de la empresa ¿no? resulta que por ejemplo ahí tenés una empresa que estaba en la ciudad de Buenos Aires que después pasó a la provincia de Buenos Aires y que resulta que ahora tiene ganancia cuando no tenía pérdida pregunto ¿cómo se hace para pasar de la noche a la mañana en solamente un aumento tarifario? pero por ejemplo el precio que le querían poner al subte yo leí el fallo de la jueza que lo frena y ella dice vos sabés que es ponerle seis pesos que te cobran a vos y igual así el Estado pone como cuatro encima y ella precisamente de lo que se queja es de esta cuestión técnica es decir el boleto técnico el que vos tenés que poner siete pesos con cincuenta ella dice no sé de dónde lo sacan esto es lo grave yo digo ¿cómo puede ser? entonces que me están dibujando pasa lo mismo con la luz el Estado sigue subsidiando sigue poniendo sus cuatro pesos por boleto y nosotros bueno se dibuja siete pesos no, no puede ser acá hay algo que está mal pasó lo mismo con la luz vos fijate sí con la luz con el escándalo la luz es algo llamativo ¿por qué? se había implementado el aumento resulta que pararon todos los cortes sí cuando automáticamente aparece gente que recurre ante la justicia y la justicia da un fallo que es no innovar en este aspecto por ahora ¿no es cierto? manteniendo preventivamente el no aumento aparecen los cortes ¿cómo? si hasta ayer estábamos con luz ahora nuevamente estamos sin luz es la extorsión histórica de las empresas privadas y el Estado a través del gobierno nacional el Estado no va a hacer nada porque dice que quiere que el mercado se regule solo y esta es la discusión también histórica que uno tuvo en los 90 y le está teniendo ahora ¿estos muchachos son de descendencia vasca? ¿cómo es la historia? no yo creo que mira son los sectores concentrados de poder yo creo que estamos gobernados por corporaciones no estamos gobernados por un presidente yo creo que se responde un orden empresarial Macri está cuidando las empresas no cuida pero las empresas tampoco lo cuidan a él porque si lo cuidaron por lo menos mantendrían los pesos por un tiempo yo creo que desde las empresas por ejemplo en el tema de electricidad yo creo que mucho de los cortes tiene que ver con que tuvieron que echar gente ellos lo que te dicen es que no les alcanzan las cuadrillas para empezar a reparar para empezar a atajar ahora porque porque tuvieron que echar gente o sea yo creo que ellos tampoco están encontrando la rentabilidad cuando vos subís tanto una tarifa si no te la pueden pagar ¿cuál es el chiste? o sea perden todos por eso digo que yo creo que la verdad a mí no me sorprende yo no te puedo decir mira para mí fue una sorpresa no yo no esperaba otra cosa de esta gestión yo vi lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires durante ocho años y vi también el silencio de muchos medios vi también como se mira para otro lado vi lo que pasó en Costa Salguero por Cromañón se lo echó para mí yo estuve de acuerdo cuando se lo sacó del cargo a Ibarra pero escúchame ¿cuál fue la diferencia? que murieron 5 en vez de 100 y nadie dice nada es el marido de la vicepresidenta primero el que está manejando la señora Rebolledo el que está manejando Costa Salguero y no se puede decir nada tienen un blindaje mediático entonces yo la verdad después de ver cómo destruyeron la ciudad no me extraña lo que están haciendo con un país que tiene el agravante de que no es la ciudad de Buenos Aires vos sacas cupís y sale plata en el resto del país no es así tenés que laburarlo lo tenés que trabajar mucho y yo realmente digo van a arruinar todas las economías del interior las economías regionales las pymes las medianas empresas van a quedar las grandes corporaciones a mí me llama la atención y me impresiona me cae muy mal ver la cantidad de gente chicos, grandes jóvenes, mujeres a toda hora del día revisando los tachos de basura entrando a las casas de comida a buscar resto de comida para comer o tomar un trago de gaseosa todos los días lo veo eso vamos a decir no es de ahora se ha incrementado muchísimo los comedores no dan abasto te dice que se les ha duplicado la cantidad de gente que otra vez volvió ¿qué cantidad de gente hoy está en el nivel de la pobreza o de la indigencia? son cifras que te están diciendo digamos más de un millón sí, no, no es este lo que pasa es que incremento digamos en estos meses te están diciendo que hay un millón y medio de pobres más a eso me repito entonces digo, ojo yo de otro día lo escuchaba mucho a Daniel Arroyo con estos temas ojo que recibieron que qué sé yo y yo te digo para mí Dualde recibió mucho peor el país pero no importa eso es una apreciación mía yo entiendo que esto que lo otro ahora cuando vos tenés que hay un millón y medio de personas que te van que son expulsadas otra vez a la marginalidad no sé no hay una revisión no hay una mirada en decir bueno, paremos vemos qué hacemos no eso es algo que no llegamos a entender bueno, lamentablemente son las 14 horas yo llegué hace apenas unos minutos nada más pero lo dejo a ustedes que den encierre porque realmente lo merecen mis disculpas públicas no, no, estuve muy bien Fernanda no, no, por favor yo vivo acá yo vivo acá no me vas a explicar a mí lo que son los yo soy porteño que te parezca mentira pero la verdad que reñigo de esta ciudad de una manera terrible yo vivo protestando Ovaldo Ovaldo jueves 18 horas debut argentino estadio olímpico con Portugal el equipo casi confirmado sería con Rulli, Janetti, Cuesta Gómez, Soto Asca, Sibar Martínez, Correa Espinosa Lo Celso y Caleri Horacio Dabun cerralo bueno, realmente bienvenido como siempre querido Ovaldo cuando hablaste de lo que es el corte de calle existe un protocolo pero por qué no lo aplica como dijo el presidente tenemos que terminar con la joda desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios